Música 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 La muna 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 teke Sa yo yo, sa yo yo Just a la muna mi semanzala La muna 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 teke Sa muna 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 teke Just a la yusase Ra ya 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 Y a zanzore ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Aminlah diri Hilang dari itu Sepanjang malam Tak dapat tidur Surat terosak Dinkinan dia Sal-salu tikus Mencari malah Musah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.